hola amigos kilómetro 0 503 esta es una noche especial luz de luna vamos a encender un fuego acá para hacer un té porque porque quiero compartir con ustedes algo bien interesante la historia de los primeros ciclo turistas ustedes pensarán quienes comenzó esta disciplina tan hermosa del ciclismo bueno fueron unos visionarios como ustedes que quieren salir a pedalear en estos tiempos igual ellos tenían esa inquietud y decidieron un día aventurarse en el camino con su bicicleta claro que en aquellos tiempos las bicicletas no eran tan sofisticadas como las que tenemos ahora pero eso le agregaba aún más aventura a toda su odisea bueno comencemos voy a encender el fuego y comenzaremos a hablar sobre esta historia tan interesante todo comenzó el 22 de abril de 1884 con un personaje bien peculiar se llamaba thomas stevens stevens nació en inglaterra pero emigró a eeuu cuando tenía 17 años una revista de la época describe que stevens antes de hacer su viaje trabajó en la construcción del ferrocarril en guayomín y luego encontró un empleo en una mina en colorado en donde tuvo la idea de cruzar todos los eeuu en bicicleta ya para esa época había desarrollado un gusto bien interesante por el ciclismo y había comprado a principios de 1884 una bicicleta penny farting estas bicicletas eran unas bicicletas que tenían la rueda grande una rueda de 50 pulgadas de diámetro imagínense esa esa rueda tan grande y lo interesante que los pedales iban montados sobre la rueda o sea no tenía cadenas entonces con esta rueda podían avanzar mucho más rápido pero había una peculiaridad la peculiaridad era de que tenían que ir a casi un metro y medio de altura imagínense que era caerse a esa altura fuera bien interesante fue con esa misma bicicleta que parte de san francisco con la idea de ser el primero en cruzar los eeuu el primer tramo que realizó en su audaz ruta fue de 5.954 kilómetros hasta la ciudad de boston lo cual le tomó alrededor de tres meses realizar determinado de viajar ligero su maleta que la colocaba en el manubrio contenía un par de calcetines una camisa una carpa que utilizaba como tienda de campaña y poncho para la lluvia y un revólver bueno en aquellos tiempos el revólver lo utilizaban porque los caminos en los eeuu antes no eran tan seguros como lo son ahora stevens llegó a boston el 4 de agosto de ese año convirtiéndose en la primera persona en cruzar en bicicleta los eeuu sin embargo tuvo que ser hasta el próximo año para que él cruzara el atlántico y así realizar la siguiente etapa de su recorrido que era dar la vuelta al mundo luego de haber cruzado el canal de la mancha pedaleó a través de europa constantinopla lo que es ahora como estambul en turquía y luego se dirigió hacia asia luego se dirigió a irán en donde fue obligado a regresarse a turquía debido a que se le negó el paso por siberia y afganistán luego tomó un barco a carachi en pakistán desde donde pedaleó hasta calcuta india en donde tomó otro barco hacia hong kong china posteriormente pedaleó hacia el este de china en donde tomó otro barco hacia japón en donde finalizó su increíble viaje el 17 de diciembre de 1886 su diario de viaje recopiló que stevens realizó una distancia total de 20 mil 921 kilómetros interesante verdad sobre todo por la el tipo de bicicleta que stevens utilizó para este primer viaje alrededor del mundo en bicicleta claro stevens se topó con un montón de dificultades el problema que él tuvo fue que en los países árabes los norteamericanos no eran muy aceptados para aquellos tiempos entonces el paso por esas tierras se le complicó más adelante veremos a otro personaje que también sufrió un percance bastante grave en arabia bueno el agua ya está lista entonces vamos a hacer nuestro té bueno ya está nuestro té listo dejaremos que haga un poquito más de infusión para que quede delicioso continuamos con la historia en 1890 william saclevin y tom allen dos entusiastas del cicloturismo de norteamérica bastante conmovidos y emocionados por la hazaña que había realizado tomás stevens se emprendieron en ese año a dar la vuelta al mundo en una ruta diferente a la que había hecho stevens pero similar porque no querían tomar riesgos y querían saber por dónde él se había ido claro la vuelta que dio stevens en irán ya ellos ya no la hicieron y sino que cruzaron a través del golfo pérsico hacia asia y luego llegaron a china y japón ellos utilizaron una bicicleta un poco más moderna la cual ya tenía pedales en las y bielas que hacían el proceso de hacer un pedaleo un poco más efectivo además tenían un dato interesante que esas bicicletas eran menos pesadas que las penny farting y las ruedas eran más pequeñas como las que tenemos ahora en las bicicletas modernas ellos realizaron su viaje sin ningún inconveniente en 1892 el norteamericano frank lens quien era discípulo de thomas stevens inició su vuelta al mundo pero él tuvo un percance en turquilla ya que en ese país desapareció y nunca más se supo de él lens se hubiera convertido en el cuarto ciclo turista en dar la vuelta al mundo pero desafortunadamente su hazaña quedó incompleta y entró a los anales de ciclo turismo como una de las primeras víctimas de este bello deporte bueno hoy les voy a contar la parte más interesante de esta historia y es la primera mujer ciclo turista en da la vuelta al mundo fue en 1894 su nombre era anny kapovsky de 24 años pero déjenme comerme mi marshmallow antes de seguir hablando de esta interesante personaje de ciclo turismo luego anny era una joven libre pensadora emprendedora deportista y tortamundos que se reinventó a sí misma como la atrevida anny london derry nació en 1870 en riga lo que es actualmente letonia en el estados unidos siendo niña se casó con max kapovsky en 1888 y tuvo tres hijos a lo largo de los siguientes cuatro años en su biografía london derry declaró que el viaje alrededor del mundo comenzó como una apuesta con dos miembros de un club de ciclismo de boston el reto que le hicieron estos dos sujetos consistía en que si ella daba la vuelta al mundo en bicicleta en 15 meses recibiría un premio de 5000 dólares en aquellos tiempos una fortuna la aventura era un examen a las habilidades de una mujer para valerse por sí misma a pesar de que nunca antes había montado en bicicleta anny se fue pedaleando de boston hacia nueva york dejando atrás a su esposo y a sus hijos ya en nueva york se dirige a chicago en donde cambió sus faldas por unos bombachos una especie de falda pantalón ancha mucho más cómoda que le permitía mayor facilidad de movimientos al pedalear su pesada una bicicleta una columbia de mujer la cambió por una sterling para caballeros mucho más ligera que la anterior fue en esta ciudad donde logró el patrocinio de la empresa de agua manantial london derry quienes le pagaron 100 dólares por llevar una pancarta en la bicicleta y llegaron a un acuerdo con ella que debía de cambiarse su apellido a london derry a partir de este día sería conocida como anny london derry cambió su ruta del oeste al este posiblemente a causa del invierno y desde nueva york se dirigió a europa llegó a francia el 3 de diciembre de 1894 a pesar de las dificultades burocráticas dijo que su viaje a través de francia fue el más fácil de todos fue de parís a marsella en dos semanas ganándose el reconocimiento público pedaleó por el mediterráneo hasta egipto haciendo pequeñas excursiones por el país y después se dirigió a jerusalén y el actual yemen antes de embarcarse para ir a sri lanka y singapur algunos tramos lo realizó en tren y otros en barco volvió a los eeuu a través de san francisco el 23 de marzo de 1895 pedaleó hasta los ángeles y después se dirigió a el paso texas para después seguir hacia el norte hacia denver en donde llegó el 12 de agosto de 1895 por el camino regaló a su audiencia de fanáticos relatos increíbles de su viaje y demostró sentirse muy cómoda en la bicicleta llegó a boston el 24 de septiembre 15 meses después de beber partido a pesar de las críticas que decían que había viajado más con una bicicleta que en una bicicleta demostró ser una ciclista formidable en diferentes carreras locales a lo largo de su país tras el viaje anny kapolsky llevó a su familia a vivir a nueva york donde durante muchos meses se escribió grandes artículos para el new york world bajo el nombre de the new woman la nueva mujer su primera historia fue un relato sobre su aventura en la bicicleta en este artículo dijo soy una periodista y una nueva mujer también escribió si ese término significa que me creo capaz de hacer cualquier cosa que pueda hacer un hombre así es sin embargo su fama no duró mucho y anny murió en 1947 en el año 2007 un sobrino nieto de anny peter schuling publicó el libro alrededor del mundo en dos ruedas la extraordinaria historia del viaje de anny london derry en el año 2011 evaline parry esternó una obra de teatro musical llamada spin basada en la figura de london derry actualmente se sigue presentando en canadá y los eeuu también existe un documental muy conocido titulado the new woman anny london derry kapovsky creado por gillian kempler william quien lo lanzó al público en el 2013 bueno amigos interesante la historia de los primeros cicloturistas pero me imagino yo que ellos han de haber sentido la misma ansiedad de enfrentarse a la aventura de salir a las carreteras esa misma ansiedad no se ha perdido en todos estos años y cada cicloturista que sale a la carretera en estos días enfrenta la misma incertidumbre que aquellos que iniciaron esta disciplina del ciclismo así que no se olviden amigos si quieren ustedes salir venzan ese miedo y algún día veremos allá conquistando carreteras hasta la próxima